Abismo Negro El diablo estaba en el camión y él salió corriendo Lo que nunca supo es que abajo había un barranco Y ahí murió Andrés Alejandro Palomeque González Fue un luchador mexicano que brilló por luz propia dentro del pancrasio Conquistó los estándares más altos de la fama y popularidad Convirtiéndolo en uno de los luchadores más conocidos y reconocidos a nivel internacional El fiscal de hierro, la estrella de la televisión como lo es El enorme Abismo Negro, Jesús En su querida Villahermosa, Tabasco El pequeño Andrés fue criado por su abuela paterna María de Jesús Torres Vidal Asimismo por su tía paterna Rebeca Palomeque Torres Encargadas de él y su hermano César Augusto Palomeque González Donde en su infancia radicó en el puerto de Veracruz A la edad de 9 años, su tía Rebeca lo llevó a lo que fue su primera función de lucha libre Ahí se enamoró de este deporte Donde más tarde ingresó al pentatlón para comenzar a trabajar su condición física Yo lo conocí en Villahermosa, su tierra Y la mamá lo llevó Porque tenía como pena de presentarse Entonces fue la mamá la que lo presentó Llevaba su trajecito Iba muy bien arreglado Andrés y su hermano tenían un interés mayor en las artes marciales mixtas Donde entrenaron juntos durante años Cuando Andrés tenía la edad de 13 años Comenzó a trabajar en un gimnasio Donde veía a los luchadores profesionales realizar sus entrenamientos Más adelante Cuando su familia se mudó a la región de Tabasco Comenzó a entrenar con Erio Soto Quien luchaba bajo el nombre del noruego Asimismo su hermano Delio Soto Y toda la familia Acogieron al pequeño Andrés haciéndolo parte de ellos También tuvo grandes maestros a lo largo del tiempo Como el Diablo Velasco y Rey Mendoza Pero no fue hasta el año de 1987 Cuando a la edad de 16 años Debutó como luchador profesional Pequeño Samurai Fue un personaje enmascarado Con el que comenzó su andar dentro de este deporte En 1991 Comenzó a trabajar para el Consejo Mundial de Lucha Libre Bajo el nombre de Furor Otro personaje enmascarado Donde obtuvo su primer gran reto Una lucha de apuestas Donde ganó la cabellera de nada más y nada menos Que de su mentor el noruego En el año de 1992 Con la polémica desbandada del Consejo Mundial de Lucha Libre Para crear la triple A Andrés Palomeques se fue a la empresa creada por Antonio Peña Donde tuvo el primer personaje Que lo catapultó a la fama y popularidad Hablamos del personaje rapero conocido como Winners Donde al lado de Super Kaló Comenzaron a probar por primera vez La cima del éxito Con estos personajes Winners y Super Kaló Comenzaron a tener grandes compromisos Al lado de personajes como My Flower Rudy Reina Baby Sharon Rey Mysterio Jr. Los Destructores Y más Fue en 1995 Donde en un encuentro en relevos suicidas Que consistía en que los miembros que perdieran el encuentro Se verían las caras entre sí Para luchar en un mano a mano por las máscaras Fue así Como Winners derrotó a Marabunta En la triplemanía número 3 Más tarde El 30 de junio de 1995 Winners participó en otro duelo de apuesta Máscara contra máscara Pero esta vez en contra de su pareja Super Kaló Donde lamentablemente Salió con la derrota Dando a conocer el rostro de Andrés Alejandro Palomeque González Super Kaló Se anota esta victoria Le puso las espaldas planas Daba la impresión Doctor Alfonso Morales De que se iba a zafar ahí De esas espaldas planas Winners Sin embargo no fue así Ya se está aflojando La tapa En un momento más Vamos a conocer el rostro Winners Quise llamarse Andrés Alejandro Palomeque González Nacido En Villahermosa, Tabasco Y hoy cumple 24 años Todo mundo pensaría que sin su máscara Winners perdería la fama y popularidad que en ese entonces gozaba Pero para fortuna del tabasqueño Continuó con gran éxito que incluso se intensificó Pues el público Especialmente el femenino Se encontraba totalmente inclinado Hacia este gladiador Misteriosamente Winners desapareció de la triple A Pero no para siempre Dos años más tarde En enero de 1997 Antonio Peña Otorgó a Palomeque un personaje más Con el que llegaría aún más alto a la cima del éxito El personaje Que lo consagró por completo en su carrera profesional Nada más y nada menos Que Abismo Negro Entonces tenía un personaje Winners Y le sacó mucho provecho Hasta que un día dijo Ya, Winners, ya Se acabó, ya Ya no da más Y fue Creación de Antonio Dibujar En los restaurantes Pedía servilletas Manteles más bien Y ahí se puso a dibujar Y me dijo ¿Qué te parece esta máscara? Está bien Me gusta Se la voy a dar a A Winners Y va a ser rudo Abismo Negro Otro Con la visión que tenía Toño Salió ganando la lucha Abismo Negro Fue un personaje Hecho para el bando rudo En el que su apariencia Era única Desfilar por la pasarela Lanzando fuego Haciendo un sinfín de atrocidades Y sobre todo Consolidar el castigo prohibido En la lucha libre Como lo es el Martinete Un movimiento Conocido como Pal Driver Donde simula Conducir la parte superior De la cabeza De sus oponentes Hacia la lona Ocasionando Severas lesiones Desde las cervicales Hasta quedar Completamente retirados De la lucha libre Así fue Como Abismo Negro Comenzó su andar Dentro de la triple A Donde llegó A grandes lugares Internacionales Como la WWF En 1997 Dentro de la tres veces estelar Se formó La mítica agrupación De los Vipers Donde liderados Por cibernético Y conformados Por electroshock Psicosis Histeria Mosco y maníaco La maquinaria indestructible Llegó para apoderarse De la tres veces estelar Formaron la triple L Empresa Que se encargaba De hacer todo lo contrario A la triple A Y que buscaba Obtener el control Para 1999 Los Vipers Fueron divididos En dos facciones Donde Abismo Negro Lideró una parte Del grupo Llamado Los Vipers Extreme Donde Se encontraban Electroshock Pentagón Shima Cuervo Y Mini Abismo Negro Por su parte Cibernético Continuaba liderando A la triple L El divorcio total Llegó cuando Cibernético Traicionó Y desterró Abismo Negro De los Vipers Tras un choque De intereses Fue así Como de esta manera El entonces fiscal Ingresó por primera vez Al bando De los técnicos Más tarde Cibernético Crearía la facción De la secta Donde se encontraban La Black Family Chessman Charlie Manson Oz Cuervo Escoria Y Espíritu Mientras que Abismo Negro Se quedó como Lider nato De los Vipers Revolution Ahora Conformados Por histeria Psicosis Mosco Y Maniaco Con el paso Del tiempo Los Vipers Tomaron su segundo aire Continuando con gran éxito Pero todo se vería truncado Cuando un personaje Ajeno a la triple A Llegó para nuevamente Desterrar Abismo Negro Se trata Nada más y nada menos Que de Mr. Niebla Quien tras abandonar El Consejo Mundial De Lucha Libre Ahora En la triple A Buscó un solo objetivo Eliminar Abismo Negro Fue así Como rápidamente Los Vipers Traicionaron Abismo Negro Para ser liderados Por Mr. Niebla Donde una guerra Interminable Comenzó De esta manera Nuevamente Abismo Negro Regresó al bando técnico Pero la sorpresa Que dejó a todos Con la boca abierta No solo fue La llegada De Mr. Niebla A la triple A Con él Acompañaba A un personaje Que se convirtió En un martirio Para Abismo Negro Black Abyss Un personaje Completamente idéntico El cual Se convirtió En el némesis Del fiscal Quien también Fue creado Para destruir Al rey del martinete Así La guerra Para eliminar Abismo Negro Estaba cada vez Más fuerte Ahora En esta etapa Con los Vipers Revolution Liderada por Mr. Niebla Se integró Un elemento más Antifaz Abismo Negro Contra Mr. Niebla Fue el encuentro Que el público Recibió De la mejor manera Pues la rivalidad Era de lo más Comentado En ese momento Y de las más Populares Que incluso Se pensaba Llegarían A una lucha De máscara Contra máscara Pero todo esto Acabó sorpresivamente Con la salida De Mr. Niebla Pues la versión Que existe Fue que tras la salida Del consejo mundial Del rey del huahuancó Debido a las recaídas Que tenía En sus adicciones La triple A Ofreció una propuesta Sumamente interesante Que Mr. Niebla No podía negar Apostar la máscara Ante Abismo Negro En el magno evento De la tres veces estelar Como lo es Triple Manía Este compromiso Significaría a Mr. Niebla La oportunidad De resurgir Pues venía De un grave declive Lamentablemente El consejo mundial De lucha libre Ofreció a Mr. Niebla A apostar la máscara En la que era su casa La Arena México Propuesta Que fue aún más interesante Para Niebla Motivo por el cual Dejó la tres veces estelar Fue así Como esta rivalidad Quedó inconclusa Tanto para Mr. Niebla Como para Abismo Negro La triple A No tuvo más que darle La continuidad A la rivalidad Con Black Abyss Donde comenzaron A programarlos En eventos grabados Para la televisión En manos a manos Que se tornaron interesantes Pues el morbo De ver a dos luchadores Portando el mismo personaje Era una fórmula Ya exitosa Para la tres veces estelar Pues ya se tenían Antecedentes Que contaron Con el mismo éxito Como lo fueron Máscara sagrada Contra máscara maligna Octagón Contra pentagón Y al mismo tiempo Gronda Contra Grón Triple X Lamentablemente Cuando se encontraba En la cumbre del éxito Abismo Negro Vivió Los estragos Y consecuencias Que dejaron Las adicciones Pues un 21 de marzo Del 2009 Su cuerpo Fue encontrado Cerca de un río En la ciudad Del Rosario Sinaloa Según la versión Del conductor Que manejaba El autobús Con destino A la ciudad De México Un día antes Para ser exactos El viernes 20 de marzo Abismo Negro Se veía agitado En el trayecto En carretera Comenzó con un ataque De pánico Donde exigió Al conductor Parar el autobús Asimismo Bajó de inmediato A pesar de que Era la 1.30 De la madrugada Abismo Negro Se perdió En las colinas Donde envió Un mensaje A su esposa Dándole por enterado Lo que estaba sucediendo Su esposa De inmediato Contactó Al promotor Vicente Martínez Quien rápidamente Organizó Un grupo De búsqueda Hay quienes Dicen Que debido A las alucinaciones Que presentaba Abismo Negro Decía Que veía El diablo No puedes culpar A la lucha libre Él desgraciadamente Tenía Andrés Tenía El problema De De bipolaridad Y de repente Cambiaba de humor Cambiaba de Y ese día Le tocó En un camión De Mazatlán A Guadalacara Que empezó A gritar Que El diablo Estaba En el camión Y le dijo Al chofer Hasta un lado Yo hago el camión Entonces El chofer Se estacionó Y él salió Corriendo Lo que nunca supo Es que abajo Había un barranco Y ahí murió No fue Hasta la mañana Del 22 de marzo Donde Palomeque Fue encontrado Flotando Boca abajo En el río Así se confirmó Su lamentable Fallecimiento El médico Determinó Que el ataque De pánico Llegó por consecuencia Al consumo De esteroide Y abuso De estos Mismo Que nunca Fue confirmado Según la autopsia Que fue realizada El 23 de marzo Determinó Que la causa Del fallecimiento Fue por ahogamiento Sin dar más detalles De hecho De hecho Luchamos En Mazatlán Ok Fue la última lucha La última lucha De Mazatlán Nos íbamos a Los Mochis Ok Él no fue a Los Mochis Y yo no fui a Los Mochis Yo no fui porque Yo traía un ojo cerrado De una patada Que me había dado De X-Pac Ok Una lucha anterior En el Creo que fue un gran escándalo En el nuevo progreso Guadalajara Ok Y yo me fui a Atender al doctor Ahí en esa En esa función Ya Todos nos Nos separamos Y digo nos separamos Porque cada quien Su minerario Los que iban al día siguiente A los Mochis A dormir A abordar el transporte O si van por su cuenta Pero ya Yo ya No sobra más Hasta Con los pocos días Yo me entero De que Lo encontraron Ahogado Mira si me Si me dices la verdad Yo nunca esperé A pesar de que Sabía de esa Dualidad De De Persona Nunca pensé Que llegara eso ¿No? Y nos Nos estremecimos Porque ese día Era lucha en Monterrey Entonces cuando Se acerca Toño A la mesa De comentaristas Y nos cuenta Creíamos Que era para justificar Que no iba ¿No? Y la verdad Que se había Fallecido Entonces A todos Nos impactó Ese día La gente En Monterrey Que llenó La arena Se levantó Y No solo Aplaudió Sin el grito De Abismo Abismo Yo creo que aún Retumba En esa arena El 25 de marzo Llegaron los restos De Abismo Negro A su natal Villahermosa Donde ya Era esperado Por amigos Familiares Y los seguidores De este luchador Para dar el último Adiós Al Rey Del Martinete Así fue Como a la edad De 37 años Se vio truncada La vida y trayectoria De uno de los luchadores Más queridos Dentro de este deporte Y también De la televisión Pues Abismo Negro Formó parte De programas Como Vida TV Se vale E incluso Hizo apariciones Especiales En series de comedia Como La familia peluche Telenovelas Como Un gancho Al corazón Y más Abismo Negro Es un luchador Que a la fecha Se le recuerda Con mucho cariño Pues sin importar En el bando Al que perteneció Gozó de algo Que muy pocos Dentro de los encordados Pueden tener Y que es Lo más preciado El cariño De la afición Es así Como a 13 años De su fallecimiento Abismo Negro Sigue En los más altos lugares De la fama Y popularidad Pues una gran parte Del público Lo sigue recordando Con mucho cariño De esta manera Recordamos Con mucha admiración Y respeto Al Rey del Martinete En lo que fue Su gran paso Por la lucha libre Descanse en paz Abismo Negro